El Motel Diablito Late Night con César Aguirre El Pollo, Armandito Manzanero, Carlos Trexo, Sexy Liu La Diablita, Morris El Pimpón, Jan Castillo Peto Señor, El Hombre que Viaja en el Tiempo, Ernesto Licona El Árbol, y su anfitrión, Mauricio Marrientos El Diablito. ¡Ea! 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 ¡Somos hombres o payasos! ¡Payasos! ¿De a dónde venimos? ¡Del mono! ¿Del mono de quién? ¡Del humano! ¡Ea! 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 Aquí yo no soy tu payaso. ¡Sí! Espérense, porque yo les voy a decir, yo aquí cobro por estar aquí, pero payaso tampoco soy, o sea... Cómo no... ¡Ea! 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 ¡Ya! ¡Ea! 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 Ya, ya, por favor, no me digas, Jax... Explica, 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 los cambios que ha habido. ¿Qué tal? Los cambios, 12 de la noche, Motel Yabrito. Sí, señor. Late night. Ahí está, porque ya no están a las 5 de la tarde, qué cosa, de verdad. No puede ser. Ya estamos a las 12 después de nocturninos. Estamos lunes, martes,-miercoles no, porque mi abdomen está roomies. Ya podemos ver acá, ya abrimos ventana Ya podemos ver nuestros congales que tenemos La tortería Aquí las tortas, que que tortotas De ahí son las tortas que les dábamos antes De nada, de nada Sí, de hecho Ahora como es a las doce de la noche Ya se les está dando flautitas Sí, molletes Qué bueno Claro que sí, vamos a hacer más de papa Claro que sí Mi querido Árbol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Poema, por favor, a esta nueva etapa Doce de la noche Lunes, martes, acepto los miércoles, jueves, viernes, sábado Después de Nocturninos Una nueva etapa del Motel de Blitz Y pues bueno, ya está Tengo silloncito nuevo también Oye, Gablon Programa 333 Por cierto, es el programa 333 Somos medio bestias Somos medio bestias Y de la tercera etapa A las doce Vuelta 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 En esta nueva etapa En esta nueva etapa Nuestro concurso de Buscando Diablita Así es Nuestro concurso Quiero Ser Quiero Ser Diablita Ya saben, los castings ahí en mi casa se harán Ahí no me voy a pasar La dirección Bueno, compañeros Pues así es Hoy tenemos Madrina Madrina de honor Tenemos Madrina de honor Hoy hay Madrina Muy bien Y hoy La que le vamos a dar al árbol Si no se ponen las pilas La Madrina La mala salvatrucha Pero de aquellas ¿No? Tenemos Expo Kids Mi querido Mi querida voz Sí, así es amigo Vamos a ver En este momento ¿Te parece? Vamos a ver Expo Kids Chicos Y regresamos con nuestra Madrina Venga Un aplauso Venga de ahí Expo Kids Magia Aventura Pañal Piberón Padre Maciel Oregía Estamos nada más y nada menos Mi querido Arbolaygas Pues aquí En Expo Kids Qué bueno, querías venir Expo Mundo Kids es Vemos de hecho que traen Pues diferentes botargas Diferentes personajes Que los niños Los niños adoran Y aquí está nuestra Mafalda Ay, ¿cómo estás mi Mafalda? Bien Cuéntanos ¿Vienes a divertir a los niños Mi Mafalda Chimoltrufia? No Dice que sí Impresionante Pues vemos de todo De hecho elementos de seguridad Que ahora mira Hasta una niña Para Expo Kids Trajeron acá Para que los niños No se sientan intimidados Con los elementos de seguridad A ver un chalito Hay uno Todavía no puede Pero impresionante Que hasta los elementos de seguridad Sean niñas ¿No? Sí Apenas sabe decir sí Aquí tenemos Nada más y nada menos Qué bueno Un saludo allá Apenas le están saliendo Sus lentecitos de leche ¿Cómo estamos señores? ¿Es su niña? Sí, es mi hija Mira Ya vimos que a las otras tres Ya se las devoró ¿Ya? ¿Dónde nada está? Esta la está poniendo ahorita En el gorda Para allá después Órale Ella tiene que estar flaquita Hola 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 Dime una base Que me resta Para hacerse un taco Ahí está ¿Ya se espantó? Pues cómo no Después de ver a su mamá Comerse a sus tres hermanas Imagínate tú Mira aquí está mi botarga En Soñarás Cuando hacía el monkey Para todos los niños ¿No? ¿Cómo estamos? Aquí está lo que viene Representando al coco Que todos los niños Le tienen miedo A ver una cabecita Impresionante ¿Cómo estamos mi querido Huevo en la Puente? A ti hasta hueva Te da blanco Huevo Y si no me lleno De hecho Juan es medio ashoquilla Como agudito Como alberquita ¿No? Te huevo en él Te pones a huevo Y tampoco es a payaso Chamaco huevo Y bueno Aquí está nada más Y nada menos Que la señora Ladilla ¿No? La aquella que se te pega En todos lados Mira esa los mismos zapatos Que el armandito manzanero Es impresionante ¿No? Ándele mi señora Ladilla Hola niño ¿Cómo estás? Bien ¿Qué sientes de tu mamá Que los vino a dejar acá Para después ya irse Y abandonarlos aquí? Bien ¿Qué van a hacer? Ya que su mamá ya se haya ido No sé Todo va a estar bien Y mira ¿Por qué no? Nunca perder a ese niño Con sus globos ya No porque ya estás un poco grande Como para estar de niño Acá en Xpocket Sí, lo que pasa es que Ya no puedo usar De los otros globos Y su mamá ya anda Comprándole su sándwich Sin duda Todo el día en tu casa ya Y llegas acá Y a darle también Sí 7 por 4 16 7 por 4 Y bueno ¿Cómo no podrían faltar? La señora Mojón Señora Mojón ¿Cómo está? Representando a todos los mojones de México ¿No? Representamos el chocolate ¿Ok? Hecho Mojón Impresionante Se te fueron a llevar A las aguas negras De la ciudad Con el fin de bañarte Rociarte Y ya tener este hermoso look De niña Mojón Fíjate Trae hasta con jolí Un pedazo de esquite aquí Ahí va otra señora Mojón Aquí está Doña Gamborimbo ¿No? ¿Cuánto tardaste En personificar? Alrededor de media hora Que te obraran ¿No? Sí, claro Ahí está Impresionante Mi señora Mojón Ya se le fue Se le fue el niño Señor Le escapó Hay que buscarlo A lo mejor está por ahí La rana se la llevó Ándele Siempre es impresionante Lo que viene siendo La mamá papá ¿Cómo estamos mamá papá? Bien Mamá papá viene a traer A sus niños niñas Viene mi hija Que es hijo hija Porque es mamá papá No te escucho Es como hijo hija Porque es mamá papá Así Ay mamá papá Ahí está Y el día del padre Y el 10 de mayo Lo festeja usted Sí Y bueno Aquí es la cárcel ¿No? Los niños que se portan mal Se les meten Esta especie de jaulas Junto con sus papás Que también de seguro Se portaron mal Y ya vemos de hecho Algunos ya andan a gatas De que pues ya vienen tomados Es como el torito de aquí ¿No? Ella de hecho Ya está esperando Para meter al niño Que se portó mal Sí, sí ya Hola niño Oiga señora Una lavadita el uniforme Estaría bien Todos los niños burlando Se debe en la escuela Por su uniforme Oiga señora Una lavadita Lo prometo que lo voy a lavar Gracias Hola señora Nada más trae aquí al bebé Para que se asuste Vea 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 Tiene la cara Pero ella da asustado Este niño El bebé más largo Más alto Del mundo De hecho llega hasta acá Ahí está su piecito Lo cual Es impresionante ¿Ya cuánto mides Mi querido Bebé alto? Que así Que cinco Cinco pies Impresionante Aquí vemos a todos los niños Que están armando Este estilo Que es como un Es un panel araña Panel araña Todos los niños Que aquí vienen Se divierten Armando el panel araña Con sus paneles araña Witsi Witsi araña Subió por la ventana Se les hizo muy temprano El día de hoy Parece ya son las tres de la tarde Y los niños acá formados Llenos de hambre ¿Quién regalar el día de hoy pan? Vamos a dar Este degustación Y para que los niños Elaboren sus pasteles Ah, muy bien Tenemos que darnos Para aprender la técnica De hacer ya nuestros Tan famosos brownies Los pasteles de quequitos Claro que sí ¿Puedo ir a mi casa Por mis cosas Para hacer mis brownies? Bueno, ya traemos La materia prima Para que Muy bien Capura de Oaxaca No No Somos hombres o payasos ¿De dónde venimos? Del mono ¿Del mono de quién? De tu mamá Está dormida tu mamá ahorita Mi mamá dormida Y ya ustedes ahí diciendo ¿Y tú, Jextl? Ya basta, por Dios Llévale serenata Con ese tamaño Mi mamá estaría ahorita Fallecida, por Dios No puede ser Bueno, así es Mi querido fetoseñón Mi querido árbol Es momento de presentar Pues así es Fanfarrias Mi querido Arbolaga Venga Impresivo Es momento de presentar A nuestra madrina Que va a estar dando La cara por nosotros En todas partes Así es Que nos metimos En un problema Hable con mi madrina No, nuestra madrina Nuestra matirina Nacida en Culiacán Ver Para creer Saltó a la fama internacional Y del universo entero Cuando apareció en la novela Las secretas intenciones Ver Cortas Para creer Y participó en esta misma Al lado de Cristian Castro Y Fidel Castro Ver Quisimas Para creer De verdad Puede ser esto De verdad ¿Quién es? Tiene varios premios Como actriz Ha sido Fíjate Ha ido a campeonatos De fútbol Y olimpiadas Pero esto debido A su manera privilegiada De pegarle al balón Ah, mira Estuvo en Big Brother VIP Donde ganó Omar Chaparro Ah, bueno Participó ¿Participó en ¿Quién de Hablos es Julián? ¿En qué nombre Julián? Ver ¿Quién es? Para creer ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aparte Tiene un programa Las chicas de la Madre Tierra ¿Quién es? ¿Quién es? Un aplauso a Yolanda Andrade Por favor Un aplauso a Yolanda Andrade De lo mucho que la gente le ha dado Ahí está De todo lo que la gente le ha dado Ella da un poco Me falta más dinero Ya pareces Chabelo Toma asiento por favor Un aplauso para Yolanda Por favor Por favor Toma asiento Matirina ¡Fuelta! 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 Impresionante Impresionante Oigan Ya tú también ya Ya Por favor Tocándote tu área ¿Dinero allá arriba? ¿Quieren o no? ¿Sí? De verdad Trae mucho dinero De 500 a 200 Ahí está No puede ser Impresionante Esto es para usted Jovan ¡Ah! Yo no sé de verdad Este público ¿Se les dan? Fíjate Llegan y se les dan Sus flautas Sí, sí Su agüita de ches Su cafecito Ahorita que ya son Las 12 de la noche ¿Qué pasó? No, no De nada ¿Su refresco con gas? Su refresco con gas Para que a veces Piense a expulsar ¿Cómo estás Matirina? Estoy feliz Estoy muy bien Aquí Oye, qué bonito El set nuevo que tiene La consola esa está Bueno, todavía Calientita ¿No? Así es De ayer Salió ayer a la venta No tiene Blu-ray Es impresionante Lo único que no tiene es Blu-ray Así es ¿Cómo estás Yolanda? Pues estoy muy contenta Muy agradecida Por invitarme a su programa Muchas gracias Muchas felicidades Ve ¿Qué? Para creer De verdad Que seas nuestra madrina A ver Para creer Yolanda En serio Para creer Para que des la cara Por nosotros A huevo que sí A huevo yo doy la cara Y si quieres Si es necesario Pues lo que sea Bueno, ya está Ya estoy Eso Así es Así es Y así será ¿Cuántos años de carrera Yolanda? 22 ¿22? Ver ¡Gota! Para creer Ahora sí Casi me da gotas Así es Ya 22 ¿Y si comenzaste con Cristian Castro En esta telenovela Y todo? Un poquito antes Bueno, tenemos Imágenes y escenas De Pues tu primera telenovela Todavía blanco y negro Que hicimos juntos Claro, sí es cierto Así es Cuando todavía te estudiábamos Ahí en el En el CEA En el INEGI En el INEGI En la INEA En el ICEL En el INEA No te la crees En el INEA Todavía se llamaba En esas épocas Vamos a ver esta escena Que de verdad Hasta nos dio varios premios Sí, claro Impresionante ¡Arre, vamos! No me voy a permitirlo No me gusta que me digas, Leonor Ya te lo dije Ese es mi segundo nombre Y habíamos quedado Que nunca se iba a mencionar Lo voy a denunciar Por secuestro Ay, qué chismosa eres, ¿eh? No seas chismosa, Yolanda Si no me dejas verlo Esto lo llevo sin mi permiso ¡Eso es secuestro! ¿Secuestro? Secuestro al de Polet Que ese sí estuvo bien gacho Y con eso no se juega, Yolanda Y el hecho de que yo use falda No quiere decir Que me puedas decir, Leonor Ni hermana Ni esas cosas Eso es todo ¿Qué es todo? ¿Eh? ¿Qué es todo? ¿Cómo? ¿Qué es todo? Pues todo Todo eso es una mentira ¿Mentira? Yo mentiroso no soy Podré usar falda Me podré llamar Leonor Pero, ¿mentiroso? Yo no soy De seguro estás borracha Y ya te fuiste con José Luis A tomar, ¿verdad? Jamás he visto a ese hombre Te lo juro ¿Eh? ¿Cómo es posible Que siendo mi hermana Tú es de lo que te estoy diciendo, Leonor? Ya no me importa El tiempo se encargará De decir quién tuvo razón Mira Si me dejas de decir, Leonor O hermana Te prometo que voy a cambiar Entonces, hazlo ¡No, Leonor! Impresionante ¡Vamos! ¡Impresionante! De verdad, todo esto que ha pasado Tantos años que han pasado, ¿no? Oye, qué buena escena Nos aventamos Qué buena escena Qué buena escena Qué buena escena Qué historia aparte ¡Ay, Leonor! Antes eran más incoherentes Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos Donde los hombres Usábamos faldas Y esas cosas Pero ahora ya han cambiado Aparte era mejor Porque te ventilabas, ¿no? El calorón este El calorón este Que tanto emana aquí La ingles, ¿no? La ingles Sí ¿A ti te sudo la ingles? Sí Sí, te veo muy cómodo Hasta acá llega así Como olor a guantes de portero, ¿no? Hasta acá llega la estelita Sí, de cuando te prestan Los guantes del portero Y luego ¡Ay, chula! Vamos a ir un corte comercial Y regresando Nos platicas Lo que estuviste Con el problema Hacia del crack Vamos a regresar ¡Ok! Bueno, pues así Estamos con nuestra matirina De honor Yolanda Andrade Oye, cuéntanos Estabas actuando Ay, que yo Y que lloro Y si eres buena Eres buena actriz ¿Por qué acabaste de actuar? Porque me empezó a hacer Un programa con Monsorrat En Las Hijas de la Madre Tierra Que ya llevamos 10 años Bueno, primero fue Las Hijas de la Madre Tierra Después las hijas Y ahora es Moyo Entonces sí cumplimos 10 años 10 años ¿Verdad? Para creer de verdad Pero gol ¿Pero ver? ¡Bogas! Para creer Entonces viajamos por todas partes Gracias a Dios Tuvimos la oportunidad Bien padre Pero pues ya Nos tranquilizamos Ahora es Moyo Y pues bien contenta Y lo de la actuada Y todo eso Pues hice una película En Italia Después ya ¿Verdad? Sí ¿Cuál? Y luego ¿Qué más? Y ahorita voy a hacer Mujeres Asesinas Tres Entonces es un caso Tres mujeres asesinas No, no, no Así como El perro de Harry Potter De la Tierra Trabesas Como Lucerito Cuando hizo tres personajes Ah, sí, sí Estaba muy cuadrón eso O la Pompix Que ya regresa Próximamente A las telenas de la Pompix Por cierto Entonces Ah, bueno ¿Haces Mujeres Asesinas 3? Sí, Mujeres Asesinas 3 Que eso está Un caso súper cañón Me gustó mucho La verdad Entonces Pues es un güey Que se viola a una niña Y este Ah, bueno Y ya Ah, ok Y luego Y ya Pues está cabrón Porque es su papá Se llama Maciel Ah El regreso Es un familiar Ah, es un familiar De él La hija de Maciel Ah Puede ser No puede ser Puede ser Un pariente lejano Un pariente lejanillo Ahí No Así que vamos a llegar En este momento Mi querido Mi querido Mi querida Yolanda A esto que es Preguntas Preguntas básicas Respuestas Respuestas también Por eso Que dije Pero Aquí es muy importante Ok, va ¿Qué prefieres que te dé? ¿Que me dé? ¿Qué te dé? ¿Una gripa muy fuerte? ¿O una diarrea de aquellas? ¿Una diarrea de aquellas? ¿Prefieres que la gripa? Que sale todo Si es que corte la gripa ¿No? Claro Si te sale toda la fruta Con las clemutas La calle y todo Y el tejobote y todo Qué rico Así es Así es Imagínate ¿A quién preferirías ver de presidente? A A Juan Gabriel B Pati Chapoy C El dios Seolo ¿Dios Seolo? De DSL Dios Seolo O D Daniel Bisoño Con su chispa Y sus lágrimas de hombre ¿Tengo que escoger? Sí A Juan Gabriel Venga Aparte Es el más casual Es el más casual Más calentoso Y siempre Siempre ha demostrado Un amor a México Y a este país Y al Noa Noa Y al Noa Noa Y a la víbora ¿No? Sí Y a la víbora Ajá A la víbora de la mar Que siempre le encanta Estar cantando Y todo Ahora sí Ponte la intensa La música intensa A ver Cuando ¿Eso cita? Cuando Cuando estás en tu camerino Ya oíse a la gente Yolanda 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 Y tú te estás arreglando Y te ves en el espejo Y ves Pues toda tu carrera Lo que hacías con Cristian Castro Cuando le diste tu virginidad Que después Pues con tu amiga Todo lo que has vivido Mojo Lo que has viajado ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes satisfecha? No No de aquí Sino de acá Esas van No están marveros También Impresionó ¿Verdad que sí? También ya les dimos Las tortas No están marveros Otra torta Para las bragas Ahí está Ahorita doble tanda Doble tanda De tortas ¿Te sientes satisfecha O te faltan todavía Muchos sueños? Pero esto Ya es después de la diarrea De la diarrea Así es Este no Sí Sí me siento satisfecha Muy 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 contenta Muy afortunada La verdad que sí Mucho Impresionante Oye qué bonito público tienes Aparte súper educado Le hice una palabra Vino Salma Calle Que está aquí hoy Salma Ahí está Ahí está Salma Ve No este no Este no es Pero está al lado Este mi Ahí está Mira ahí está Salma Calle Salma Te quiero mucho Salma Hace mucho tiempo Que no te veía Y la ex de Pablo El Pardo Está a un lado ¿Cómo se llama? La de Sí La Lacia Sí Ahí está Mira Ana La Salvia Ahí está Ana La Salvia Ahí está Ahí está el nombre No es Ano Es Ano La Salvio Ana La Salvia Ana La Saliva No chille No chille Oye pues bueno De verdad es un gusto Que sea nuestra madrina En serio Yo las voy a proteger Si acaso Lo que necesiten Muchas gracias Y de verdad A la gente que nos está viendo No se pierdan el programa Lunes, martes Jueves, viernes, sábado 12 de la noche Ya estamos nuevo horario Poema Mi árbol A nuestra madrina Por favor De las mujeres más talentosas Y guapas en la televisión Madrina de honor Para el motel de abeto Y muchas felicidades También por sus programas Y proyectos Y el ando andrá De una gran mujer Gracias Ya nos vamos Mañana 12 de la noche Gracias por la invitación Gracias 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 Público Gracias Público Público Público